En el caso de los sacerdotes asesinados, se va a hacer una investigación a fondo, porque no es nada más encontrar los cuerpos, ya se encontraron los cuerpos, no, es ir al fondo en este caso. Y cuesta mucho trabajo también que se entienda, porque es un asunto muy polémico, separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Entonces, me hace muy ruin que se dé un hecho como este, lamentable, porque sí duele, no sólo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres, y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato. Pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros. Y hacia mí. Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades, que esto no es un asunto del Foro Común, que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local, y no mencionan eso, y cuánto tiempo gobernando del mismo grupo en Chihuahua. Y si hacemos un poco de historia, ¿qué no fue ese partido conservador el que hizo la alianza con Carlos Salinas? Y que no, muchos candidatos a presidentes municipales, incluso gobernadores, se apoyaban en los grupos criminales. Eso era lo que imperaba. Y tenía que ver con las componentes políticas que se establecían abajo. Y el caso más evidente, que no lo van a poder tapar, es el de García Luna. Morena, la esperanza de México.